Señor, abre mis labios. Señor, abre mis labios. Puedo, Señor, rebaño del día. Bendice a tu Dios. Aleluya. Aclama al Señor tierra entera. Servid al Señor con alegría. Entra en su presencia con aclamaciones. Sabes que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos su Dios. Su pueblo y ovejas de su rebaño. Entrad por sus puertas con acción de gracia. Por sus atrios con himnos. Dándole gracia y bendiciendo su nombre. El Señor es bueno. Su misericordia es eterna. Su fidelidad por todas las edades. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Aclama al Padre y al Espíritu Santo. Aclama al Padre y al Espíritu Santo. La Baja y al Espíritu Santo. La sangre del pasado es solo un signo. La vereda que va cruce la habitación. En verdad, Tú Jesús, nos protegiste. Con tus sangrientas manos paternares. Revolvimos en tus alas nuestras almas. La verdadera alianza, Tú sellaste. Y en tu triunfo llevaste a nuestra carne. Reconciliada con tu Madre Eterno Y desde arriba, mi querido Señor A la lanza festiva de tu cielo Todos los universales, Dioses y hombres A la vida de los hombres con su Dios Se rompen las cadenas del infierno Y en los labios renace la canción Cristo Rey Eterno, te pedimos Que guardes con tus manos a tu iglesia Que podremos de ayudes a tu pueblo Y que rezas con él a las inquietas Amén Dad gracias al Señor Porque es eterna su miseria Aleluya Oh, gracias al Señor Porque es fuego Porque es eterna su misericordia Viva la casa de Israel Eterna es su misericordia Viva la casa creado Eterna es su misericordia Viva los fieles del Señor Eterna es su misericordia Que el peligro vive al Señor Y me escucho poniendo me asalto Que el Señor está conmigo Y me asalto Que el Señor está conmigo Y me asalto De la desgracia De mis adversarios Que el Señor está conmigo Que el Señor está conmigo Y me asalto Que el Señor está conmigo Que confía en los patates Todos los muertos me rodeaban En el nombre del Señor los rechacé Me rodeaban cerrando el cerco En el nombre del Señor los rechacé Me rodeaban comunistas Arrido con fuego en las casas En el nombre del Señor los rechacé Me empujaban y me empujaban para derribarme Pero el Señor me ayudó El Señor es mi fuerza y mi energía Él es mi salvación En el lugar y cambio de victoria En las tiendas de los cruzados La diestra del Señor es poderosa La diestra del Señor es excelsa La diestra del Señor es poderosa Mueve con mi viviré Para contar las alzañas del Señor Me castigó, me castigó el Señor Pero no me entrego a la muerte Abridme las puertas del triunfo Y entraré para dar gracias al Señor Esta es la puerta del Señor Los vencedores entrarán por ella Me doy gracias porque me escuchaste Y fuiste mi salvación La piedra que desecharon los arquitectos Es ahora la piedra angular Pues el Señor que lo ha hecho Ha sido un milagro para la gente Este es el día en que actuó el Señor Sea nuestra alegría y nuestro gozo Señor, damos la salvación Señor, damos la salvación Señor, damos la salvación Señor, damos la salvación Bendito el que viene en nombre del Señor Os bendecimos desde la casa del Señor El Señor es Dios, el Señor nos ilumina Por el alma procesión con gramos Hasta los aburros de la cruz Tú eres Dios, te doy gracias Dios mío, yo te ensalzo La gracia al Señor porque es nuevo, porque es verdad su prisa y cordial. Como ya al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. La gracia al Señor porque es eterno su victoria. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Creaturas todas del Señor! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Bendito eres, Señor! ¡Dios de nuestros padres! ¡A ti gloria y alabanza por los siglos! ¡Bendito eres, Señor! ¡Aleluya! 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 ¡Aleluya Bendito eres tú, que sentado sobre el que ilumines, sobre las dos abismos A ti gloria y alabanza por los siglos Bendito eres tú, que sentado sobre el que ilumines, sobre las dos abismos A ti gloria y alabanza por los siglos Creando las nubes del Señor, bendecida al Señor Enchachando con himnos por los siglos Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como eres mi Señor, ahora y siempre Por los siglos de los siglos, amén Aleluya, bendecida al Señor Bendecida al Señor, aleluya Todo ser que alienta, alabe al Señor Aleluya Alabado por sus obras magníficas Alabado por su inmensa cabeza ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, Señor! ¡Aleluya! Acuérdate de Cristo Jesús, del linaje de David, que vive resucitado entre los muertos, Verdadera es la sentencia que dice Si hemos muerto con Él, viviremos también con Él Si tenemos constancia en el sufrir, reinaremos también con Él Si rehusamos reconocerle también, Él nos rechazará Si le somos infieles, Él permanece fiel No puede Él desmentirse a sí mismo Te damos gracias, oh Dios, invocando tu nombre Te damos gracias, oh Dios, invocando tu nombre Reconando tus maravillas Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Te damos gracias, oh Dios, invocando tu nombre Sentencia verdadera La Iglesia de la Iglesia de Jesucristo Cristo Jesús Bendito sea el Señor Dios de Israel Porque ha visitado el Padre y al Espíritu Santo El Padre y al Espíritu Santo En la casa de David su siervo Seguro había bendito desde antiguo Por otra de sus santos profetas Es la salvación de la vida de nuestros enemigos Y de la iglesia de Dios Y de la mano de todos los que los odian Por realizar la sinabilidad y la misericordia Que tuvo con nuestros padres Recordando su santa amianza Y el juramento que juró a nuestro Padre Para concedernos de los enemigos Para concedernos de libres de temor Arrancamos de la mano de los enemigos Describamos con santidad y justicia En su presencia todos nuestros días Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo Correrás delante del Señor A reparar sus caminos Anunciando a su pueblo la salvación Del perdón de sus pecados Por la entrañable misericordia de nuestro Dios Nos visitará el Sol que nace de lo alto Para unir a los que viven en tinieblos Y el sombrote de muerte Para aliviar nuestros pasos Por el camino de la paz Volví al Padre y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Sentencia verdadera Y digna en el universo Adversión es esta Dios nos ama y sabe lo que nos hace falta Invoquémosle pues diciendo Te bendecimos y en ti confiamos Señor Te bendecimos y en ti confiamos Señor Te alabamos Dios Todopoderoso Rey del Universo Porque a nosotros injustos y pecadores Nos has llamado al conocimiento de la verdad Haz que te sirvamos con santidad y justicia Te bendecimos y en ti confiamos Señor Vuelvete hacia nosotros Señor Tú que has querido abrirnos las puertas de tu misericordia Y haz que nunca nos apartemos del camino Que lleva a la vida Te bendecimos y en ti confiamos Señor Ya que hoy celebramos la resurrección del Hijo de tu amor Haz que este día transcurra lleno de gozo espiritual Te bendecimos y en ti confiamos Señor Da Señor a tus fieles el espíritu de oración y de alabanza Para que en toda ocasión te demos gracias Te bendecimos y en ti confiamos Señor Movidos ahora por el mismo espíritu que nos da Cristo resucitado Acudamos a Dios de quien somos verdaderos hijos diciendo Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Señor Dios creador y soberano de todas las cosas Vuelve a nosotros tus ojos de bondad Y haz que te sirvamos con todo el corazón Para que experimentemos los efectos de tu misericordia Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que siendo Dios Vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Por los siglos de los siglos Amén Que el Señor esté con ustedes La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre Amén Bajo tu amparo nos acogemos Santa Madre de Dios No desatiendas nuestras plegarias En la necesidad Salve llena de gracia eres llamada clementísima por los pecadores Orden con la misericordia que has puesto a estos pueblos tuyos Bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe Madre de tu Hijo Concédenos por su intercesión Profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América Por caminos de justicia y de paz Por Jesucristo nuestro Señor Amén El auxilio divino permanezca siempre con nosotros Amén 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 Amén. 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 Alrededor de tu besa, venimos a recordar, que tu palabra es camino, tu cuerpo fraternidad. Que tu palabra es camino, tu cuerpo fraternidad. Hemos venido a tu mesa, a renovar el misterio de tu amor. Por nuestras manos manchadas, a defendidos buscamos tu perdón. Alrededor de tu besa, venimos a recordar, que tu palabra es camino, tu cuerpo fraternidad. Que tu palabra es camino, tu cuerpo fraternidad. Juntos y a veces sin vernos, celebramos tu presencia sin sentir. Desinterrumpe el camino, sino vamos como hermanos hacia ti. Alrededor de tu besa, venimos a recordar, que tu palabra es camino, tu cuerpo fraternidad. En tu palabra es camino, tu cuerpo fraternidad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre, y de Jesucristo el Señor, estén con todos ustedes. Hermanos y hermanas, bienvenidos a esta celebración de las nueve de la mañana, en que participamos el cabildo y el clero de esta basílica. Y en particular, damos la bienvenida a la peregrinación Virgen Peregrina de San Lucas, del Estado de México. El Señor, a través de la intercesión de la Santísima Virgen María, escuche sus intenciones, conceda lo que más necesitan cada uno de ustedes y sus familias, y también tenga misericordia de sus difuntos. También damos la bienvenida a Monseñor Luigi Ginami, que viene de visita de la Secretaría del Estado Vaticano. Y queremos avisarles a todos ustedes, con motivo del año jubilar Plancartino, los 125 años de la coronación pontificia de la imagen de la Santísima Virgen María de Guadalupe, cómo ganar la indulgencia. Desde el domingo pasado, 8 de septiembre de 2019, hasta el 12 de octubre del 2020, el Papa Francisco ha concedido a todos los peregrinos que visiten esta casita sagrada y participen de la misa con verdadero espíritu de arrepentimiento y caridad, poder ganar la indulgencia plenaria, o sea, la condonación total de las penas temporales merecidas por nuestros pecados, una vez al día, con las condiciones que señala la Iglesia. Primera, estar en estado de gracia, por lo tanto, habiéndose confesado sacramentalmente. La comunión eucarística, rezando el credo, el Padre Nuestro, llorando por las intenciones del romano pontífice. También pueden ganar esta indulgencia manera de sufragio por los fieles difuntos, quien uno quiera. Y quienes no puedan venir físicamente hasta este lugar, pueden ganar la indulgencia desde sus casas, oyendo la misa por medio de la radio, la televisión o internet, con las mismas condiciones. Oremos por su santidad del Papa Francisco, el Señor lo conserva en vida, lo haga feliz en la tierra y no lo entregue en manos de sus enemigos. Para prepararnos adecuadamente a esta celebración, pidamos al Señor perdón de nuestras faltas. Digamos juntos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios Nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo. Gloria, 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 a Dios en el cielo. Te adoramos, te bendecimos, Te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias por tu inmensa gloria, te damos gracias por tu inmensa gloria, Señor Dios, Rey celestial, Señor Dios, Rey celestial, Dios todopoderoso. Te adoramos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Señor, Hijo único, Jesucristo, Señor, Dios todopoderoso, Dios rico del Padre, te adoramos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Tú me quitaste el pecado del mundo, en piedad de nosotros. Tú me quitas el pecado del mundo, a ti, a nuestra suplidad, por bien sancionado, a la derecha del Padre, te bendecimos, te bendecimos, te bendecimos, a la derecha del Padre, te bendecimos, a la derecha del Padre, sólo tu Señor, sólo tu Señor, sólo tu Altísimo, Jesucristo, Jesucristo, Jesucristo. Con el Espíritu Santo, con el Espíritu Santo, y en la gloria, y en la gloria, en la gloria, en la gloria, y en la gloria, en la gloria de Dios Padre. Amén. 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 Del libro del éxodo. En aquellos días, dijo el Señor a Moisés, anda, baja del monte, porque tu pueblo, el que sacaste de Egipto, se ha pervertido. No tardaron en desviarse del camino que yo les había señalado. Se han hecho un becerro de metal, se han postrado ante él y le han ofrecido sacrificios y le han dicho, este es tu Dios, Israel, es el que te sacó de Egipto. El Señor le dijo también a Moisés, veo que este es un pueblo de cabeza dura, deja que mi ira se encienda contra ellos hasta consumirlos. De ti, en cambio, haré un gran pueblo. Moisés trató de aplacar al Señor, su Dios, diciéndole, ¿por qué ha de encenderse tu ira, Señor, contra este pueblo que tú sacaste? Y tú sacaste de Egipto con gran poder y vigorosa mano. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Jacob, siervos tuyos, a quienes juraste por ti mismo, diciendo, multiplicaré su descendencia como las estrellas del cielo y les daré en posesión perpetua toda la tierra que les he prometido. Y el Señor renunció al castigo con que había amenazado a su pueblo. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Me levantaré y volveré a mi Padre. Por tu inmensa compasión y misericordia, Señor, apiédate de mí y olvida mis ofensas. Lámame bien de todos mis delitos y purificame de mis pecados. Levantaré y volveré a mi Padre. Crea en mí, Señor, un corazón puro, un espíritu nuevo para cumplir tus mandamientos. No me arrojes, Señor, lejos de ti, ni retires de mí tu santo espíritu. Me levantaré y volveré a mi Padre. Señor, abre mis labios y cantarás mi boca tu alabanza. Un corazón concreto te presento y a un corazón concreto tú nunca lo desprecias. Levantaré y volveré a mi Padre. De la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, doy gracias a aquel que me ha fortalecido, a nuestro Señor Jesucristo, por haberme considerado digno de confianza al ponerme a su servicio, a mí, que antes fui blasfemo y perseguí a la iglesia con violencia. Pero Dios tuvo misericordia de mí, porque en mi incredulidad obré por ignorancia y la gracia de nuestro Señor se desbordó sobre mí al darme la fe, el amor que proviene de Cristo Jesús. Puedes fiarse de lo que voy a decirte y aceptarlo sin reservas, que Cristo Jesús vino a este mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero Cristo Jesús me perdonó para que fuera yo el primero en quien Él manifestara toda su generosidad y sirviera yo de ejemplo a los que habrían de creer en Él para obtener la vida eterna. Al Rey eterno, inmortal, invisible, único Dios, honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Dios reconcilió al mundo consigo por medio de Cristo Y a nosotros nos confió el mensaje de la reconciliación ¡Suscríbete al canal! 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 El hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Palabra del Señor. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Dios, queridos hermanos y hermanas, nunca se desespera ni se desanima. Esta es una convicción que acompaña a las tres lecturas que hemos escuchado este domingo, particularmente manifestada en la parábola del Padre Misericordioso. Iniciemos el análisis de este pasaje. El primer aspecto que me llama la atención es que la relación paterno-filial, aunque parezca desaparecida por la ausencia del hijo menor, es decir, una circunstancia en la vida, siempre perdura, siempre permanece. En la parábola, primero el hijo menor y luego el hijo mayor se van de la casa. Piensan erróneamente que serán más felices si se apartan de su papá. El hijo pequeño probó con una vida llena de placeres, se le acabó la fortuna, las compañías que le producían placer, y quedó en una situación muy inferior a la de cualquier trabajador en la casa de su padre. El hijo mayor, por enojo, no quería entrar en la casa, le parece haber sido tratado con injusticia, pues su padre no le había dado nunca siquiera un cabrito para comerlo con sus amigos. Ante los dos casos, el padre, que representa a Dios, obra con extremada prudencia, respetó en todo momento a cada uno, pero no por ello dejó de amarlos. Salió al encuentro del uno y del otro, del menor para regresarle los signos de su verdadera dignidad, la dignidad de hijo. Salió al encuentro del mayor para explicarle la importancia de hacer fiesta y alegrarse por el regreso de su hermano perdido. ¿Comprenderían ambos jóvenes que permanecer en la compañía de su padre es la fuente de la mayor alegría? Dios siempre estará en casa y saldrá a recibirnos, aunque nosotros nos hayamos ido por mucho tiempo. Sin embargo, las otras dos lecturas nos hablan de un grado más profundo de la perseverancia de Dios, de la capacidad de Dios de ser misericordioso. En efecto, en la primera lectura proveniente del libro del Éxodo, Dios se muestra misericordioso con un pueblo que lo ha traicionado, ha traicionado los términos de la alianza. Puesto que el primer mandamiento de la alianza tenía como parte de su contenido el no recurrir por ningún motivo a otros dioses, sino poner toda la confianza en el Señor. Moisés le suplica a Dios en su enojo que por favor recuerde a sus siervos, a Abraham, Isaac y Jacob, a quienes hizo importantes promesas. Dios siempre será fiel con nosotros, aunque nosotros lo traicionemos. El tercer ejemplo de la misericordia de Dios está en la segunda lectura, donde San Pablo da testimonio de haber blasfemado y perseguido a la iglesia. Claro que en aquel momento de su persecución, él era incrédulo e ignorante, así lo confiesa. En su obsesión por corregir a los herejes, aceptó que apedrearan a Esteban, metió a muchos de ellos en la cárcel y ya corría hacia Damasco para evitar la propagación de aquel mal. Pero el Señor Jesús le salió al encuentro y le hizo ver su error. Entonces Pablo comenzó el ardo recorrido de su conversión a la fe. Dios, aunque nosotros lo persigamos y pretendamos destruir su obra, siempre estará dispuesto a sanear nuestra ignorancia y nuestra incredulidad, como en el caso de San Pablo. Para concluir, pienso que con toda claridad podemos afirmar que Dios nunca se desespera ni se desanima. Nos vamos, Él siempre tendrá las puertas abiertas. Lo traicionamos, Él siempre estará dispuesto a perdonarnos y restaurar la comunión. Lo maltratamos y perseguimos. Él nos saldrá al encuentro para sanar nuestra ignorancia y nuestra incredulidad y nos hará instrumentos elegidos de salvación. En ello radica nuestra alegría y también nuestro ánimo de comunicarle a muchos otros esta certeza. Dios, alabado sea Jesucristo. Nos ponemos de pie. Digamos con toda confianza, creo en un solo Dios, Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Imploremos, hermanos, la misericordia de Dios y pidámosle que escuche las oraciones de los que hemos puesto nuestra confianza en Él. Oremos diciendo, Padre, escúchanos. Padre, escúchanos. Por los obispos, los presbíteros y diáconos, pidamos al Señor una vida santa, tal como corresponde a su ministerio y el premio abundante de su trabajo. Oremos. Padre, escúchanos. Por los que gobiernan las naciones y tienen bajo su poder el destino de los pueblos, pidamos el don de la prudencia y el espíritu de justicia. Oremos. Padre, escúchanos. Por los enfermos e impedidos, pidamos al Señor la fortaleza necesaria a fin de que no se desanimen ante las dificultades y vivan alegres en la esperanza de los bienes eternos. Oremos. Padre, escúchanos. Por nosotros mismos y por nuestros familiares, amigos y bienhechores, pidamos al Señor que nos conserve y aumente los bienes que con tanta generosidad nos han concedido. Oremos. Padre, escúchanos. Pidamos por nuestros hermanos peregrinos, Virgen Peregrina de San Lucas, Estado de México. Oremos. Padre, escúchanos. Dios nuestro, que gracias a las oraciones de Moisés renunciaste a abandonar al pueblo que se obstinaba en rehusar tu amor, escucha las oraciones del nuevo Moisés, Cristo, hijo tuyo y sacerdote nuestro, que no deja de interceder por los pecadores y haz que también nosotros experimentemos aquella alegría que hay entre los ángeles de Dios por un solo pecador que se convierte, por Jesucristo nuestro Señor. Pueden sentarse. Te ofrecemos, Señor, este pan y este vino que en tu cuerpo y tu sangre quedarán convertidos. Dios nuestro, Dios nuestro Señor, este pan y este vino que en tu cuerpo y tu sangre quedarán convertidos. Con el vino y el pan te ofrecemos el fruto de nuestro trabajo, la ilusión de vivir, el placer y el dolor, la alegría y el llanto. Te ofrecemos, Señor, este pan y este vino que en tu cuerpo y tu sangre quedarán convertidos. Juntamente, Señor, te ofrecemos la vida que tú nos has dado, la esperanza, la fe y el amor que nos haces sentirnos hermanos. Y ofrecemos, Señor, este pan y este vino que en tu cuerpo y tu sangre quedarán convertidos. Con el vino y el pan te ofrecemos el fruto de nuestro trabajo, la iluminación, la fe y el amor que nos hace sentirnos hermanos. oremos a Dios Padre Todopoderoso. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. Amén. 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 de tu sabiduría infinita. Por eso, unidos a los coros angélicos, te aclamamos llenos de alegría cantando. Santo es el Señor y el universo, que nos está en el cielo, que no pierda un retorno. Santo es el Señor y el universo, que nos está en el cielo. ¡Oh, sana! ¡Oh, sana! ¡Oh, sana! ¡Oh, sana el cielo! Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso, te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos de ellos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Señor, te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí, en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Carlos, tus Obispos auxiliares y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admitelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen, Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles, el humilde San Juan Diego y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con con todos ustedes. Dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. He aquí a Jesús, Cristo y Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya casa. Señor, yo no soy digno de que estrellas. Bendito. 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 Un beso, dulce aumetria, ¡Gracias! 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 Oremos que el efecto de este don celestial Señor transforme nuestro cuerpo y nuestro espíritu para que sea su fuerza y no nuestro sentir lo que siempre inspire nuestras acciones por Jesucristo nuestro Señor ¡Gracias! O Jesús, Pastor Eterno de las Almas dígnate mirar con ojos de misericordia a esta porción de tu greya amada Señor, gemimos en la orfandad danos vocaciones danos sacerdotes y religiosos santos te lo pedimos por la Inmaculada Virgen María de Guadalupe tu dulce y santa madre O Jesús, danos sacerdotes y religiosos según tu corazón Al hacer la bendición tengo presentes en primer lugar a los niños que son presentados en acción de gracias a Dios y para que la Virgen los cubra con su manto y los acompañe también a nuestros hermanos enfermos y ancianos a los objetos de devoción que traen cada uno de ustedes cristianos por supuesto a bendecir en esta celebración el Señor esté con todos ustedes y que la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre Amén En la alegría del Señor sea nuestra fuerza pueden ir en paz Amén 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 Amén. 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 Amén.